Amigos, gracias por su preferencia. Seguimos con más noticias. Atención porque hoy concluye el plazo para que los ciudadanos con licencias de posesión y uso de armas de fuego vencidas, caducas, inicien el proceso de renovación. Su cambio acá ha recordado que este plazo que otorga exoneración del pago de multas no será ampliado y quienes incumplan van a enfrentar un proceso administrativo sancionador. Las licencias no regularizadas serán canceladas y tras la respectiva notificación, los usuarios tendrán 15 días hábiles para internar el arma en la Zucamec. Desde que empezó el programa de regularización, un total de 89.473 armas de fuego fueron regularizadas por sus titulares. Y las regiones donde se regularizaron más licencias fueron Lima con más de 58.000, Lambayeque con 3.784, La Libertad con 3.698 y Piura con 2.860 armas regularizadas. Así que ya sabe, hoy vence el plazo para la tenencia y la regulación en relación a su licencia de armas.